Dice, por problemas de interferencias, la 17, la voz de María, tú fíjate, como yo a Yulema no le digo nada, Yulema hace algunas y otras no sabe hacerle, las corregimos, eso es lo normal. Lo que no es normal es no hacer nada, y no hacerlo porque no me da la gana. Venga. Sujeto, la voz de María, muy bien. El sintasma verbal puede llegar separado, ¿por qué sujeto? Porque si pongo el verbo en plural, Gonzalo lo estoy explicando. Llegaban, serían las voces de María, entonces lo que cambia con el sujeto de número, con el verbo de número, es el sujeto. De María es un complemento enorme. Y el resto es sintasma verbal, predicado verbal, P-V. El verbo es llegaba, desafinada que es, es un adjetivo. ¿Qué adjetivo aparece después de un verbo que no es ser, estar o parecer? ¿Qué función hace siempre? Un adjetivo que va después del verbo y va detrás del ser, estar o parecer. ¿Cómo se llama ese complemento? ¿Cómo se llama ese complemento predicativo? Complemento predicativo. José Luis salió borracho de la fiesta, Gonzalo. ¿Cuál es el complemento predicativo si digo, José Luis salió borracho de la fiesta? Borracho tú, digo. ¿Por qué no me dice borracho? Sí, borracho el complemento predicativo. Por problema de interferencia, sintasma preposicional, complemento de qué. Como he dicho, tenéis que hacer la lista y ir probando. Es sujeto, no, porque el sujeto ya lo ha encontrado. Es atributo, no, porque el otro número se aparece. Es directo, no, porque el directo no empieza con por. Es indirecto, no, porque el directo no empieza con por. Es circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, de causa, de instrumento, de compañía, de cantidad, de afirmación, de negación. Es de régimen, es predicativo, es agente, es complemento del nombre, es complemento del adjetivo, es complemento del verbio, todos. Hay que mirar. Y cuando tú vas por la lista de causas, ¿por qué? Por problema de interferencia. ¿Qué? ¿Qué remedio? Nos hemos acostumbrado a eso. Tú me acostumbraste a todas... No, no. Salta. No sé. No sé, yo soy Spiderman. Yo no tengo ese problema. Ve, mira. No, Spiderman no huela, ¿eh? No, no existe aquí, ¿eh? No existe aquí, ¿eh? No me gustan los sistes. Los sistes los hago yo, que es ingracioso. Nosotros, ¿ya? Sujeto omitido. No aparece. Gonzalo, Julián, ¿estáis copiando esto o no? Nos hemos acostumbrado a eso. Dejadme meterle mano. Acostumbrarse es un verbo pronominal. Todo esto es el verbo. Y acostumbrarse a algo... Hemos visto que hay un complemento, que hay verbo. ¿Qué? ¿Que me tengo que poner régimen? ¿Me estás llamando gordo? No, ¿me estás llamando gordo? ¿En serio? ¿Me estás hablando a mí? ¿En serio? ¿Me estás llamando gordo? ¿Cuándo viene Ingemeli a la Marbella? Sí, porque va ahí. ¿Va ahí, no? ¿Te van a dejar ahí o no? No la dejan. No la dejan. ¿Pero vas ahí? Yo también voy a Ingemeli. Está muy lejos. Entonces, ¿tú vas ahí, Rocío? ¿Tú vas ahí? Otra. ¿Borro? Complemento regimen. Hay verbos que necesitan un complemento regido por proposición. Contar con, hablar de, saber de, reírse de... Acostumbrarse a... ¿Cómo se reconoce? Porque haces la pregunta. Cuento con Julián para que estudies. ¿Con quién cuenta? Con Julián. Complemento regimen. Hablamos de Lenny. ¿De quién hablamos? De Lenny. Complemento regimen. Y siempre empiezan con una preposición. De a... ¿Tú tienes algo que decir? ¿Otra? ¡Vamos! Muy bien, Rafa. Caballero. Caballero. No, pues me da igual que fuera una chica o no. O sea, no ese caballero, esa persona. Manuel, no. No, no, no. No puedes de cambio de hora también. Te viene a la oso la mañana. ¿Borro? Sí. Venga. Tú me acostumbraste. Se construyeron casas en la ribera del río. Se construyeron casas en la ribera del río. Yo me compré una. Se hundió y todo lo vi perdido. Buenos días. Buenos días. Se hubiera que se matar solo. Venga. Esta oración tiene una cosa especial. Enunciativa, afirmativa, transitiva, activa. ¿Qué le falta? Es personal, impersonal. Personal. Calle le mandé muchas tardes en tentacortas a la fe. Impersonal. No tiene sujeto. ¿Vale? Casas en la ribera del río. Sintama nominal, sintama verbosicional. Este tiene a su V dentro un sintama verbosicional, que es complemento del nombre. Algún arma de cántaro pondrá que del río es complemento de sustancia del lugar. No. Va al lado de un nombre y complementa el nombre. ¿Vale? Yo no digo que sean difíciles. Para mí son muy fáciles. Yo no os digo si es algo fácil o difícil. Que se pone uno a hacerlo y ya está. ¿Casa es complemento directo? Casa es complemento directo. Se construyeron... Ellos las construyeron. Y en la ribera del río sí es de lugar. Porque complementa el verbo. Pero del río no complementa el verbo. ¡Otra! ¡Otra! Se firmó el acuerdo... Con el consenso de todos. También personal. Se firmó el verbo, el acuerdo. Con el consenso es igual que el de arriba. Pero, ¿qué es el consenso? ¿Alguien lo busca en el diccionario? El acuerdo es el complemento directo. ¿Qué significa consenso? Un acuerdo entre muchas partes. Viene de consenso. Con sentido. Puede parecer italiano. Consenso. Pero no lo es. Y aquí sería... Yo diría que de modo. Y esto complemento el nombre. ¡Otra! ¡Otra! Se construyeron casas... Nos levantamos de la mesa... Después de los postres. ¿Esta no sabía hacerla tú o qué? No hay más. Esta está chupada, ¿eh? ¿Cuál es el sujetor? ¿Sujetor? Nos. El resto es... Levantarse es pronominar. El pronombre va con el verbo. Ahora, tú te levantas... De la mesa siempre... ¿De dónde te levantas? De la mesa. ¿De dónde te levantas? El papelito y la tarea. Siéntate ahí. Chica. Las ganas de irse. Es que además ha llegado tarde. Te tienes que quedar. Es que no esa es ni tu hora, hija. Y cuando alguien quiera hacer algo... Hasta que no lo hace, no termina. Estudiar. Como salir. Como muchas cosas en la vida. No es una cuestión de estar una hora. Una hora es una cantidad de tiempo... Que vale. Uno está hasta que termina. Si Edison hubiera dejado de inventar la bombilla... Y hubiera dedicado una hora... Nunca hubiera inventado la bombilla. Tuvo que probar con cientos de material... Hasta que encontró el... Tumsteno que le sirvió para que se encendiera. Si no hubiera estado... Si hubiera probado dos veces... Nunca lo hubiera conseguido. Entonces uno me dice... No, me voy que es mi hora. Pues si Edison hubiera hecho eso... Nunca lo hubiera descubierto. Así de claro. Pues que alguien... Lo hubiera inventado. Que alguien que no era Edison... Lo hubiera inventado. Yo creo que sí. Por eso tenemos que haber gente. Si no hubiera llegado yo... Lo hubiera inventado. Levantarse de algún sitio. Yo creo que es de régimen. ¿Vale? Pero bueno. Después de los postres... ¿Qué pone ahí? ¿Sintasma adverbial? ¿He puesto el proposicional? No. Después de un adverbio... De los postres... ¿Sintasma proposicional? Complemento del adverbio. ¿Y después de los postres qué? Yulema. Ahí va. A la playa. La que ha probado va para la playa. Ahí va Paula. Ella no. Y usted de aquí. A fastidiarse. Ya hoy fue la tarde. Por la tarde. Por la tarde. ¿Vais ahí? Yo quería ir a tomar el quito. Pero ahora no está ahí en la playa. Pero me hacía ir a tomar el quito. ¿Eh? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué qué es después de la playa de los postres? ¿Qué es después de la playa de los postres? ¿Qué es el vid? 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 Que no se abrió. Yulema. ¿Qué es después de los postres? ¿Yulema? ¿Qué es después de los postres? Julián. Hola. ¿Estás aquí o no? ¿Puedes pensar y decir algo o no? Menos más. Claro. La última. Esto lo podría seguir viendo. Pero lo estarás copiando, ¿no? ¿O no? Tampoco, ¿no? Espérate que te las voy a sacar. Espérate, espérate. Rafa, espérate que te las voy a sacar. Nos hemos felicitado. Es que esto lo tenías que estar copiando. A ver, no lo has copiado. Nos hemos felicitado el año nuevo. Con sendas postales. El sujeto omitido es nosotros. Y esto es sintasma verbal, predicado verbal. Nos hemos felicitado. Ese nos se dice que es recíproco. Yo te felicito a mí, tú me felicitas a mí. Por ejemplo, nos besamos. Complemento directo. El año nuevo. Directo. ¿Cómo? Con sendas postales. De modo. Senda significa que uno mandó una al otro. El otro mandó una a una. Y ya está.